El presidente del estado de Chihuahua, Daniel Cui, trajido a 25 años. El presidente del estado de Chihuahua, Daniel Cui, trajido a 25 años. El presidente del estado de Chihuahua. 3-0. 1-3. 4-1. 5-1. 3-5. 5-1. 5-1. 6-3. 5-1. 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 6-1. 5-1. 5-1. 6-1. 6-1. 7-8. 6-1. 6-1. 7-8. 7-8. 7-8. 7-8. 7-8. 7-8. 8-8. 8-8. 7-8. 8-8. 9-8. 10, 9 10, 9 10, iguales 11, 10 11, iguales 13, 11 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 22 22 22 22 24 25 25 25 25 26 26 28 29 Gracias.